Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir hablando de esta serie de videos de pruebas de control de calidad en los alimentos. Para eso, el día de hoy vamos a hablar de actividad de agua. Cómo se determina, cuál es el instrumento que ocupamos, las partes, configuración, tiempos de calibración, verificaciones, etc. ¿Quieres saber más? Quédate en esta nueva entrega de Comintec, ciencia y tecnología en tu vida. Vamos a revisar cómo se determina la actividad de agua, pero ¿qué es la actividad de agua? La actividad del agua, AW, de un alimento es la relación entre la presión de vapor del propio alimento cuando está en un equilibrio totalmente inalterado con el medio aéreo circundante y la presión de vapor del agua destilada en idénticas condiciones. Ya vimos el concepto, pero ¿entendimos? Vamos a explicarlo de una forma más sencilla. La actividad de agua se refiere a la presión de vapor que va a existir entre este alimento con respecto al medio circundante. Otra forma de decirlo es la cantidad de agua disponible para crecimiento microviano. Seguramente te ha pasado en tu casa que tú dejas un alimento en el refrigerador o en tu mesa y empiezas a ver cómo empieza a crecer un microorganismo. ¿Qué sucede? Tú cortas esa parte y te das cuenta que después de que quitas esa capa, el alimento está en buen estado. La actividad de agua se va a referir a esa cantidad de agua disponible de manera superficial que va a permitir el crecimiento microviano. Pero si quieres saber más de actividad de agua y las diferencias que tiene con humedad relativa o algunos otros conceptos asociados al agua, te recomiendo este video que te dejo aquí arriba. Ahora vamos a ver cómo se determina la actividad de agua. Para ello tenemos este equipo. En el mercado puedes encontrar una gran gama de marcas que se encargan de diseñar este tipo de instrumentos. Recordemos que por definición la actividad de agua se determina a partir del equilibrio de presión y vapor. Es por ello que estos equipos van a contar con un sello que me va a garantizar la hermeticidad cada vez que cierro el equipo y así garantizar mi resultado de actividad de agua. Otra de las partes importantes del medio de actividad de agua van a ser los sensores. En este caso tenemos dos. Uno que es para temperatura, que es un sensor interrojo. y mi sensor de AW, en el cual, en este caso específico, está protegido con una malla metálica, el cual me va a garantizar un mayor tiempo de vida. Otro componente del medio de actividad de agua va a ser la cámara en donde yo voy a depositar mis muestras. Una de las partes más interesantes de estos equipos va a ser la cantidad de información que te entreguen. En este caso específico tenemos un display que nos va a entregar información como lo son el valor de AW en tiempo real, el valor de la temperatura en tiempo real y en este caso vamos a encontrar la configuración que le podemos dar a cada una de nuestras pruebas. Antes de realizar una prueba, hay que configurar nuestro instrumento. Dependiendo del tipo de instrumento, puedes configurar idioma, fecha, hora. Un dato importante es la configuración del stop. ¿A qué se refiere esta configuración? Es muy sencillo. Es decir, ¿cuánto va a ser el tiempo en que va a tardar en determinarse esta prueba? Va a depender de ese tipo de stop. Puede ser un stop rápido, que es que no haya un cambio de lecturas en 2 minutos. Puede ser un stop promedio, que no haya un cambio de lecturas en 4 minutos. O puede ser un stop lento, que no haya un cambio de lecturas en 6 minutos. También puedes hacer un stop en ISO 1887. Ya está establecido por esta norma esos parámetros, los cuales te dejo en esta norma. Uno de los cuidados que debes tener cuando realizas la medición de actividad de agua es las comprobaciones meteorológicas y calibraciones que le debes hacer al instrumento. Es por ello que estos instrumentos regularmente traen sales, que se llaman de comprobación o verificación, que ya tienen un valor de referencia establecido. Cada cuánto debes hacer esta verificación o comprobación meteorológica va a depender del uso que le des a tu medidor de actividad de agua. Sin embargo, te recomendamos que lo hagas por lo menos una vez al mes o cada dos meses. Para cuando hagas la verificación de tu instrumento, te recomendamos seguir el siguiente gráfico. Este gráfico nos dice que la verificación se tiene que hacer muy cercana al punto en donde tú estés evaluando. Es decir, si tú estás trabajando con un valor de AW o de 0.8, pues tienes que utilizar una sal muy cercana a este valor. Puedes hacer una verificación con dos sales. Estas pueden ser en un intervalo no mayor de 0.5 AW, tal cual podemos ver en el gráfico. Por otro lado, para la calibración, los fabricantes recomiendan que por lo menos se haga una vez al año. Sin embargo, recuerda que tú puedes establecer tus tiempos de calibración en función a tus cartas de control o estadísticos que tengas en cuanto al control de mediciones. Por último, vamos a darte algunas consideraciones para cuando hagas tus mediciones de AW y los cuidados que puedes tener con tu equipo. Número 1. Siempre utiliza guantes cuando estés haciendo la medición. Número 2. Las Petri Dish, cuando les quites la muestra, puedes limpiarlas siempre y cuando utilices agua destilada. Número 3. Nunca dejes tu Petri Dish con muestra en el interior de tu equipo. Esto puede dañar tu sensor. Número 4. Si cuentas con tus sales de verificación, guárdalas siempre en tu estuche. No las expongas al sol y esto va a provocar que tengan un mayor tiempo de vida útil. Antes de que tú puedas correr una prueba, lo que tenemos que hacer ahora es colocar la muestra sobre nuestra Petri Dish. Una vez que ya configuraste tu instrumento y ya tienes tu muestra sobre tu Petri Dish, ahora sí podemos colocarla sobre nuestro instrumento. Vamos a cerrar la cámara asegurando siempre que se haya hecho el sello hermético y ahora sí comenzaremos el inicio de la prueba. Una vez que el equipo terminó de realizar la determinación, nos aparecerá el resultado en la pantalla. Este resultado tiene un significado. ¿Quieres saber el significado? Te recomiendo que vayas al siguiente video. Muy bien chicos, es todo lo que teníamos que hablar de AW. Si quieres que sigamos haciendo pruebas o quieres alguna prueba en específico, déjanoslo saber en la caja de comentarios. No olvides darnos like, suscribirte y activar la campanita y nos vemos en un video más de Comintec, ciencia y tecnología en tu vida. Comintec 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 Comintec